Lo que me informa el Secretario de Salud es que traía un problema de salud y efectivamente se le fue complicando y entre otras cosas pudo haber tenido también consecuencias el que no haya tenido la alimentación adecuada y a lo mejor eso no le permitió poder salir adelante de su problema de salud que tenía. Entonces ya le he pedido al Secretario de Salud y desde luego al Secretario General de Gobierno que veamos con las autoridades del municipio de Mezquital qué es lo que está pasando, por qué estas personas no han tenido acceso a algunos programas alimentarios cuando tenemos programas de carácter alimentario para que lleguen a los lugares más alejados. Al DIF también le hemos pedido que haga lo propio para que sumemos esfuerzos y poder ver dónde está este problema que ha afectado lamentablemente en este caso a una niña pero que el problema, el deceso de ella pues fue producto de una enfermedad que pudo haberse complicado con la falta de una nutrición mucho más adecuada. Gracias.